En las pruebas de preinstalación de máquinas del voto electrónico, varios fueron los inconvenientes registrados, como que los equipos aprendían. Este mismo problema se registró el día de las elecciones, ayer temprano, en algunos recintos. El sábado, un día antes de que se realizaran las elecciones, se desarrolló el proceso de preinstalación de las máquinas del voto electrónico en los 61 recintos de Santo Domingo de los Áchilas, esto para verificar que no se presentaran falencias en los equipos. Dentro de la reglamentación de voto electrónico se establece que el día previo a las elecciones es el día de preinstalación. Esta es una prueba técnica en donde se desplegan la totalidad de los equipos de votación, de tal manera que se establece un periodo de verificación técnica de cada uno de los componentes de la máquina, de tal manera que si existe alguna falla en uno de los componentes se pueda corregir. El gerente del proyecto voto electrónico del CNE indicó que en la mañana cuatro fueron las máquinas que presentaron problemas. Que no encendieron, que están siendo cambiados ahora mismo, de los 1.121 equipos. Asimismo nos dio a conocer el procedimiento que se realizó al momento de instalarlas. Ese call center recepta las incidencias técnicas y operativas que surgieron en cada uno de los recintos, eso se evalúa, se escala, en caso de ser necesario un equipo de ingeniería, este equipo resuelve si es que es necesario que se envíe a uno de los técnicos o el propio técnico de soporte puede resolverlo in situ. Hasta la fecha, hasta esta hora, hemos receptado muy pocos incidentes que se están resolviendo con normalidad. Con todo esto se quería evitar que se presentaran problemas en el día de las elecciones. Tenemos equipos de contingencia, el plan A es votación electrónica, el plan B es votación electrónica, con los equipos de contingencia que nosotros tenemos distribuidos a lo largo de la provincia en los centros que ya le comenté. Fueron pocas las novedades registradas en el día de prueba de la preinstalación de los equipos.